Hola, bienvenidos. El día de hoy voy a preparar un amarillito de champiñones. Acompáñenme. Vamos a empezar. Yo ya puse los champiñones a cocer y aquí tengo unas hojas de hierba santa. Se lo voy a agregar a los champiñones. Y vamos a dejar cocer por 20 minutos. Le voy a sacar un poco del caldo de los champiñones para ponerle a los chiles que le vamos a licuar. Y aquí tenemos los chiles ya que previamente los cocimos en agua. Nada más son 10 chiles guajillo y unos 10 chiles japoneses. Le vamos a poner un poco de este ajo que ya está granulado. Vamos a ponerle como una cuchara en la licuadora. Y le vamos a poner un poco de pimienta al gusto. Le voy a poner del caldito que le sacamos a los champiñones para que se muela junto con el chile que acabamos de poner en la licuadora. Y yo amasé masa para ponerle, voy a ponerle unas 3 bolitas de masa. Y lo vamos a licuar, que quede bien licuado para poder añadirlo a nuestra olla de los champiñones. Y aquí ya tenemos nuestra olla de champiñones. Vamos a agregarle los chiles que acabamos de licuar. Vamos a agregarle de a poco y revolvemos. Para ver, necesita que quedarse un poco espeso el caldito. Vamos a agregarle toda la mezcla y revolvemos. A mí me gusta agregarle una cuchara de consomé de pollo. Y seguimos moviendo para que no se nos pegue la masa que acabamos de ponerle a nuestro amarillito de champiñones. Así va quedando y necesitamos que revolverlo bien, bien. Y luego hasta que va a hervir, se va a ver qué tanto va a espesar. Y si va a ocupar más masa. Como ven, los champiñones van a necesitar más masa. Voy a moler otros 2 bolitas de masa y lo ponemos a la olla. Como ven, nuestro amarillito de champiñones ya está, ya está hirviendo. Miren, así queda. Está espesito y tiene un olor bien rico. Ven, así queda un poco espeso. Lo pueden hacer más espeso si gustan, pero a mí así es como me gusta. Ahora es hora de servirnos. Vamos a servirnos nuestro amarillito de champiñones. Y vamos a hacernos unas tortillas de maseca para acompañar nuestro delicioso amarillito de champiñones. Y ya está listo nuestro amarillito de champiñones. Miren, así quedó. Bien rico se ve y sabe delicioso. Tenemos aquí nuestro plato. Miren, así queda. Espero que les haya gustado la receta. Espero que la hagan. Y no olviden de darle like, compartir, comentar, dejar sus comentarios. Qué tal les pareció la receta. Y nos vemos en la próxima. Gracias.